Señores, ya con ustedes en nuestra entrevista de los Marte, donde personas importantes y sobre todo con un peso para poder emitir una opinión sobre el tema que vamos a tratar, están con nosotros. Para nosotros este grato placer, para el equipo de Por Aire, Mar y Tierra, contar en el día de hoy para tratar el tema tan importante como los cielos abiertos, de una persona que a pesar de tener una excelente condición y trabajar con toda la comodidad en los Estados Unidos, se preocupa por su país. Y por eso nosotros valoramos esta acción, respetamos y apoyamos. Esta expresión se la especificó por el comentario de una persona que la verdad que parece que perdió el rumbo. Hoy tenemos al capitán Francisco Díaz, piloto de transporte de línea aérea, comandante del avión de esa reina del 747. Capitán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Por Aire, Mar y Tierra. Muchas gracias. Buen día, don Pedro. Y muchas gracias a todo el equipo. Capitán, cuéntenos, ¿cuál es su valoración del tratado de cielos abiertos que el pasado viernes David Collado firmó con el segundo al mando, no tengo el nombre, del DOT, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos? Sí, la firma fue con el subsecretario de Estado, del Departamento de Estado, el señor Fernández, que era el subsecretario para temas de energía y desarrollo. El tratado finalmente se hizo público anoche, el medio diario libre lo publicó completo, y pudimos finalmente leerlo anoche, lo que se había negociado. La primera impresión fue, oye, qué pena que esto nos dio tanta lucha que el gobierno compartiera los datos mientras se estaba negociando, pues lo que se firmó fue básicamente letra por letra el framework, que es el esquema que el Departamento de Estado tiene público en su página de Internet, que utilizan para el borrador, que tiene público en su página de Internet para este tipo de tratados. O sea, si República Dominicana iba a firmar exactamente lo que dice el borrador, ¿por qué tanto hermetismo, por qué no compartieron eso con la comunidad de profesionales? Las veces que le pedimos información de análisis de impacto económico, nos dijeron que era confidencial, y al final lo que se firmó fue el mismo borrador que está en la página del Departamento de Estado. Así que esa es mi primera impresión. Qué pena que la falta de transparencia sea tan aguda en el sector aeronáutico del gobierno dominicano. Y ya lo que dice el tratado en sí, es muy estándar, es lo que casi todos los países han firmado. Hay una diferencia en el 2010, los tratados de antes del 2010 eran menos amplios, luego del 2010 son más amplios con el tema de la carga, mayormente la carga aérea. Por eso, si usted se mete en la página del Departamento de Estado, va a ver que Colombia hizo con Estados Unidos y se hizo un cambio. y el que nosotros firmamos es ese nuevo que viene del después del 2010 para abrir un poco más al tema de la carga aérea. ¿Verdad? Entonces, a grosso modo, se elimina el control que tiene la Junta de Aviación Civil dominicana, lo mismo de su contraparte norteamericana, Departamento de Transporte, en el control comercial de la ruta. cantidad de vuelos al día, tipo de avión, cantidad de asiento, horarios de los vuelos, todo ese control comercial que cuando las aerolíneas aplicaban para los vuelos entre los dos países tenían esas instituciones, se elimina. ¿Verdad? Eso, para los Estados Unidos, es muy positivo, pues es un trámite menos, aunque les daban todos los permisos que ellos pedían, pues es un trámite menos. Para nosotros, es una pérdida porque esa era una de las mejores herramientas que teníamos para competir de una forma que fuera más justa, pues como usted bien sabe, los Estados Unidos cuentan con una flota de 5 mil y pico de aviones comerciales y nosotros contamos con una flota de unos 20. Entonces, ese control artificial del mercado de parte de los gobiernos nos era positivo el tenerlo. Y ya a eso, renunciamos a eso. ¿Verdad? Que en valor, para que tengan una idea, las rutas de los Estados Unidos a la República Dominicana tienen un valor alrededor de mil millones de dólares. Y nosotros controlábamos, en teoría, la mitad de eso. Nosotros estaríamos renunciando a esos 500 millones de dólares que sería la mitad del control de esas rutas. ¿Verdad? Entonces, eso es lo inicial, para comenzar. Luego, el tema de las libertades del aire, que había mucha preocupación en el sector que se le diera permisos de cabotaje a las líneas norteamericanas, la libertad de la sexta, séptima, octava, novena libertad, que ya es la capacidad de que una línea norteamericana tuviera una base de operación en la República Dominicana y de ahí volar a otros países. eso no se incluyó. Eso se mantuvo fuera, la mayoría de los países no lo permiten como quiera y nosotros simplemente, como le digo, firmamos lo que todo el mundo ha firmado. Lo que sí incluye es entonces los permisos de quinta libertad para las cargueras, la idea de que el carguero pueda venir, parar en República Dominicana y continuar a otro país. Eso sí se incluye y en lo de la quinta libertad queda abierto para que las de pasajeros hagan paradas y conecten con Estados Unidos. Eso, les recuerdo que fue una controversia en los Estados Unidos en el 2015-2016 con las aerolíneas del Medio Oriente. Las aerolíneas del Medio Oriente, Emirates, Qatar, Etihad, se han comido el desayuno, la comida de las aerolíneas europeas, pues al estar cerca de Europa y ofrecer vuelos, aviones de primera con todo el servicio top, tan cerca de Europa le ha ido quitando mucho de los vuelos de largo radio a los europeos y las americanas veían eso como una amenaza y cuando Emirates comenzó a volar hacia Estados Unidos parando en Italia, parando en Milán y siguiendo Estados Unidos, las aerolíneas americanas gritaron. Salió Delta, United, American, armaron un lobby bien grande en el Congreso, en la prensa, diciendo que ellos le llamaban en vez de Open Skies, ellos querían Fair Skies o cielos justos en vez de cielos abiertos. Entonces, lograron parar la ampliación utilizando de estas líneas del Medio Oriente en los Estados Unidos. o sea, ahí hubo lo opuesto de lo que hoy en día el Departamento de Estado quiere. O sea, las líneas de pasajeros americanas se fueron por el proteccionismo y los congresistas norteamericanos las apoyaron de proteger su ruta y el gobierno americano las apoyó y se llegó a un acuerdo. Totalmente lo opuesto a lo que hemos hecho nosotros que hemos abierto sin ningún tipo de protección. ¿Qué pasaría Capitán con la aviación dominicana y esa proyección ya usted señalando un país productor de aviones de la principal productora de aviones del mundo con más de 5 mil aeronaves comerciales y República Dominicana con apenas 21 aviones que el más grande es el MAX 8 el 737 MAX 8 que apenas anda en menos de 200 pasajeros. Pues la República Dominicana va a comer de la galletita de lo que quede ¿verdad? de lo que vaya quedando se le va a ser muy difícil competir porque es obvio yo escuchaba ayer al señor Víctor Pacheco de Arayet en un programa de televisión diciendo cuando le preguntaban eso mismo que él que Arayet puede competir con las americanas porque le vale tienen un costo menor en asiento por milla que American Airlines y yo pensaba pero yo pensaba pero por Dios Arayet ha copiado el modelo de Southwest el modelo de bajo costo utilizando una flota única 737 y volando de punto a punto o sea eso se lo inventó Southwest y él quiere competir con ellos en lo que ellos se inventaron o sea no tiene sentido no creo que Arayet va a desaparecer ellos van a volar y van a entrar a los Estados Unidos y harán su pequeña competencia pero nunca vamos a pasar de ser un país con quizás dos o tres aerolíneas de bajo costo porque no tenemos la capacidad de competir con un monstruo como Estados Unidos y ese control artificial que teníamos antes al que renunciamos era la única forma en la que pudiéramos haber crecido más y quizás luego más adelante cuando nuestras líneas fueran más fuertes entonces haber firmado esto entonces por qué por qué entregar el espacio aéreo dominicano por qué si este tratado es un tratado estándar o común a muchos países por qué entregarlo de la manera que se ha entregado para permitir que Arayet pueda volar a territorio norteamericano porque no había que dar lo nuestro a cambio de esto si es un tratado estándar común a otros países mire yo creo que la respuesta a eso está en el memorándum de consulta que se firmó antes verdad si conectamos una cosa con la otra entendemos que querían las dos partes en el memorándum de consulta el primer párrafo dice que la parte dominicana lo primero que pidió fue que la parte norteamericana le confirmara que ellos podían pedir un permiso especial para que aerolíneas dominicanas que no cumplan con la ley dominicana en tema de capitalización se le pudiera dar un permiso especial que entran a los Estados Unidos la parte norteamericana les confirmó que eso existe pero que hay que aplicar luego que se firme el acuerdo o sea ni siquiera es seguro que le den ese permiso verdad a Arayet que como sabemos no cumple con la capitalización que exige la ley dominicana y la otra parte dos o tres párrafos más abajo que se negoció fue el tema del ground handling en el aeropuerto de Punta Cana o el manejo en tierra de equipaje combustible que el aeropuerto de Punta Cana exigía que las aerolíneas extranjeras utilizaran su servicio de ground handling y ahora con la firma de este acuerdo se elimina eso y las aerolíneas tienen la opción de hacerse su propio autoservicio de ground handling entonces el aeropuerto de Punta Cana pierde con eso perjudica a los aeropuertos dominicanos me imagino que si lo hicieron en Punta Cana en Santiago o en las Américas va a pasar lo mismo correcto porque dice todos los aeropuertos públicos y privados entonces así es entonces nosotros básicamente hemos firmado un acuerdo estándar y los dos puntos de negociación fue queremos que le den un permiso especial para que entre los americanos dijeron ok una vez firmemos ustedes aplican y a cambio de eso los americanos dicen queremos que nos quiten el ground handling en Punta Cana y los dominicanos dijeron que sí y ya y ahí radica todo Elizabeth tiene una pregunta la parte de se podría pensar según muchos comentarios que la aviación estaría como el ave Fénix ahora mismo y que ha favorecido muchísimo en términos de lo que significa para República Dominicana lo que ha sucedido con este tratado de cielos abiertos le vendimos la aviación a Estados Unidos mire yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es ser inteligentes hasta este punto el gobierno ha sido muy tonto con el manejo de la aviación civil en República Dominicana yo ayer publicaba en en Twitter que pasó lo mismo con la ley la reforma de la ley de aviación civil hace poco que se hizo a la carrera sin consultar sin consenso y quedó mal pasó lo mismo con la ley de incentivo fiscal de la aviación civil que se hizo a la carrera sin consenso secreto y quedó mal lo mismo con el tema de la auditoría la auditoría se hizo no se no se ha sabido nada no se tiene un reporte no se o sea todo se hizo a la secreta y ese ha sido como que la línea de trabajo con el sector aeronáutico del gobierno del presidente Abinader entonces cada vez que pasamos estas cosas como que siempre volvemos a lo mismo no sean tan cerrados trabajen con la comunidad trabajen con el sector somos nosotros los del sector lo que sabemos que es lo que se necesita y cuando digo nosotros yo como usted decía vivo en los Estados Unidos yo soy simplemente un analista que he dado mi opinión pero hablen con las escuelas que están allá en República Dominicana hablen con los operadores que están allá hablen con los pilotos con los tripulantes de cabina con los mecánicos no hay un acercamiento entonces ahora que queremos subirnos al ring con Mike Tyson y embrujarnos con él en el ring con las líneas norteamericanas pues si queremos de verdad competir hay que hacer un plan de crecimiento de la aviación dominicana desde cero desde desde piloto privado desde mecánico inicial desde despachador inicial y ir creando una estructura para sacarle provecho a eso a ver en todo usted debe de siempre reevaluar y ver qué positivo le puede sacar yo creo que pudiéramos sacarle cosas positivas siempre y cuando lo hagamos de manera inteligente y eso es lo que lo importante eso es a lo que hay que apuntar tenemos una falta muy grande de profesionales de carreras disponibles en aeronáutica porque uno siempre piensa en los pilotos pero y el que se encarga del manejo del aeropuerto el que se encarga de meteorología mantenimiento todos los demás profesionales las carreras en aeronáutica en ciencia aeronáutica en República Dominicana se han intentado iniciar dos o tres veces la UNFU INTEC y no terminan de despegar hay un problema serio con el tema del acceso a préstamos estudiantiles para los que están haciendo cursos de pilotos de despachadores etc entonces en toda la pirámide estamos muy muy vacíos entonces mientras no nos despertemos en ese sentido no vamos a avanzar Capitán algo que sí escúseme pero cómo usted cree que se puede lograr eso cuando la institución llamada a cumplir la ley cuando la institución el gobierno llamado a cumplir la ley lo primero son los pioladores el caso del presidente Luis Abinader con lo que nombra en el IDAT con lo que nombra en la junta el caso otros casos como lo que dice la ley 491-06 que proteja al piloto dominicano cómo podemos lograr eso si los primeros pioladores de la ley es el gobierno dominicano en este caso Luis Abinader mire fíjese que ya está en las negociaciones eso salió a relucir queremos que le den el permiso a Arayet para violar la ley dominicana o sea hasta en eso a mí me hubiera dado vergüenza estar en esa mesa diciéndole a los norteamericanos ustedes pudieran darnos acceso a su mercado ah y por favor le pudieran dar un permiso especial para esta aerolínea que no cumple mi propia ley o sea es un tema que ellos tienen que despertar y ojalá que no les tome mucho tiempo despertar y darse cuenta de que la aviación es una industria muy estructurada muy regulada y que los errores se pagan o con mucho dinero o con sangre entonces ojalá que suceda mire ellos le han puesto tanto empeño político la política aquí en Estados Unidos dicen que es como las monedas que se acaban ¿verdad? y usted le ha puesto tantas monedas a esto de que los pasajes van a bajar que cuando la gente se dé cuenta que los pasajes no van a bajar porque Arayet no va a poder de verdad forzar a América y a United a Delta a JetBlue a bajar los pasajes entonces va a haber una rebeldía en contra del gobierno en ese sentido porque esto ha estado muy activo en la prensa y gente como Adriano Espaillat el congresista de Nueva York que vino y empujó tanto por esto bueno van a tener que explicarle la diáspora cuando en diciembre que lo más probable es que Arayet no esté volando en diciembre todavía por el tiempo que le va a tomar hacer ese proceso pero capitán escúseme que le interrumpa es que la baja de los precios no depende de Arayet eso es una falsa como tampoco el tratado de cielos abiertos va a hacer bajar los boletos es que la carga impositiva de República Dominicana a pesar que el ministro David Collado habla que le van a quitar los impuestos al combustible esos son factores que fluctúan no es verdad que van a bajar los precios porque a nosotros se nos vendió en este país que se le daba las frutas a las líneas aéreas norteamericanas con negociantes que hay aquí que negocia esas frutas y que se ha hecho millonario de ensueño que le daban las frutas porque a medida que hubiese más líneas aéreas volando las rutas eso impactaba el precio y nunca ha impactado cada día es que nosotros en República Dominicana tenemos la ventaja y la desventaja que estamos muy cerca de Estados Unidos y nos llegan tanto las aerolíneas que llamamos Legacy que son las grandes Delta, American y United como la de bajo costo como Frontier, Spirit y JetBlue entonces es muy difícil desarrollarnos bajo esa presión de competencia decía por ejemplo Víctor Pacheco ayer con eso de que a Rayet le sale más barato el asiento por milla que por eso así es que él va a poder competir y yo pensaba pero y él de verdad cree que nosotros teniendo a Miami uno de los hub principales de América aquí al lado teniendo a Atlanta el hub principal de Delta aquí al lado teniendo a Newark el de United aquí cerca o sea estamos al lado de todas estas aerolíneas enormes y él de verdad cree que así él va a poder bajar los precios o sea es una quimera es un sueño pero bueno nada al final creo que lo importante es algo que le he estado le he estado diciendo a los colegas que vuelan allí listo queremos entrar al primer mundo hemos firmado este acuerdo somos parte ahora de la comunidad internacional de cielos abiertos bueno una de las cosas que Estados Unidos siempre empuja con los temas de liberización comercial es el derecho laboral es la el derecho de que los trabajadores estén mejor pagados tengan mejor preparación de los países con los que está compitiendo Estados Unidos incluye eso mucho en los tratados de libre comercio entonces si ahora tenemos cielo abierto pues trabajemos para el mejoramiento de la parte laboral dominicana la sindicalización de las aerolíneas la creación del colegio dominicano de pilotos la profesionalización de ese sector para exigir que entonces se nos trate igual que a las norteamericanas porque cuando Víctor Pacheco decía ayer en Sol de la Mañana que él no entendía por qué Bolívar el presidente de la Asociación Nacional de Piloto era piloto en los Estados Unidos y Francisco Día era piloto en Estados Unidos y andaban criticando en la prensa que él no entendía por qué no habían pilotos dominicanos en la prensa dominicana opinando pues yo le quiero decir al señor Víctor Pichardo que eso es porque no existe en República Dominicana el mismo la misma protección laboral que tenemos nosotros en Estados Unidos ellos pueden llamar aquí a mi empresa y quejarse de que yo estoy en los medios criticando o dando mi opinión y mi empresa le va a decir y porque yo tengo un sindicato fuerte detrás de mí que me protege pero los pilotos dominicanos no lo tienen y si un piloto dominicano mañana que traquevuele allí en República Dominicana se atreviese a decir las cosas que nosotros decimos en la prensa lo van a votar y no lo van a contratar en ninguna línea dominicana y va a tener que irse del país pero ha sucedido muchas veces ya capitán es un tema como de 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 ignorancia del sector que él mismo representa capitán yo lo que quisiera que el señor Víctor Pacheco el cual le saludo el gran esfuerzo que él hace para tirar hacia adelante su proyecto o que representa nos diga si él sabe en República Dominicana que piloto dominicano ha violado una sobrecargo en este país ese es el primero que yo quiero que él me responda si él sabe si él conoce de algún piloto dominicano y segundo si él sabe que piloto dominicano se ha ido en un avión a volar con 17 circunbreak fuera inactivo y que le prendan todas las luces que si él sabe eso o también si elidad lo sabe entonces él cuestiona el trabajo de ustedes porque ustedes no están aquí hoy es por eso que usted dice y por las condiciones que ofrecemos en la República Dominicana que entienden que a un extranjero se le puede pagar 10 mil 15 mil dólares en un 737 pero que a un dominicano es prohibido pagar como expresó en una ocasión Fran Díaz que dijo que en un 320 creo que era que no le pagaba 10 mil dólares a un piloto dominicano porque ellos no saben porque son enganchados a la aviación tanto Víctor Pacheco como Fran Díaz son personas enganchadas a la aviación y no sabe la estandarización de los precios que existe en el mundo a nivel de la aviación antes que todo que Víctor Pacheco criticar y hablar debiera responder esta pregunta porque yo tengo como respondérsela al final mire Víctor Pacheco Fran Díaz la historia dominicana en el tema de la aviación es cambiante hoy son hoy son presidente de empresa mañana ya no lo son pero el caso de Fran Díaz lo que sí son de la industria cuando yo me reuní la primera vez con Héctor Porchela eso fue lo primero que le dije recuerde que usted llegó a la aviación ayer y se va mañana y nosotros tenemos toda una vida una carrera y nos vamos a reunir con el próximo que venga y el próximo después de ese y seguiremos trabajando el tema porque uno se dedica toda la vida a esta carrera entonces a nosotros lo que nos queda es o lo que nos toca realmente es reforzar la parte laboral crear el colegio dominicano de pilotos hacer cumplir nuestros derechos trabajar con los norteamericanos porque del lado norteamericano son muchos los pilotos dominicanos que vuelan en JetBlue en América en United que son parte del sindicato que están yendo al congreso de los Estados Unidos a defender sus derechos y que quieren tener una contraparte dominicana para que la cosa se balancee entonces ellos están firmando todo esto creyendo que la vida se les va a hacer muy fácil siguiendo con la forma que tienen de trabajar y van a tener que modernizar un poco su mente porque la realidad es que en el mundo desarrollado en los países con los que ellos quieren competir el derecho laboral es muy importante y van a tener que adaptarse buenos días Francisco Díaz José Luis Lanfranco le saluda buen día Francisco entonces se podría decir que el tratado de cielos abiertos entre República Dominicana y Estados Unidos ha sido un traje hecho a la medida para Arayet para que lo sepa el mundo lo sepa el pueblo dominicano es lo que estoy entendiendo bueno básicamente fue uno de los principales puntos de negociación como le digo al final se firmó un acuerdo que es estándar ahora ahora le toca a ellos pedir el permiso especial en el departamento de transporte a ver si Arayet logra entrar no significa que se lo van a dar ya los Estados Unidos tienen lo que querían que era el tratado ahora y el tratado lo firmó el departamento de estado que es diferente al departamento de transporte ahora hay que convencer al departamento de transporte que le dé ese permiso especial y recuerde y recuerde que una cosa va con la otra la seguridad operacional no tenemos el resultado de la auditoría todavía el gobierno dominicano dice que no fue muy bien pero la FA todavía no ha publicado eso mañana pudieran bajar la categoría hay países que tienen tratado de cielos abiertos a los cuales le bajaron la categoría y no pueden volar hacia los Estados Unidos teniendo cielo abierto capitán yo quiero que que me va a decir Héctor Porchela y David Collado en caso de suceder un evento que estamos expuestos no es que lo estamos deseando no lo estamos deseando pero es posible que esto suceda y también capitán Francisco Díaz que está el problema de que aún las autoridades no dicen que pasó con el idosa y el accidente que nueve personas perdieron la vida y que el gobierno norteamericano está envuerto como Estado fabricante como nacionales norteamericanos que perecieron en el mismo ¿qué opinión tiene usted sobre eso? Mire yo el otro día tuve en una pernota en Chile con unos pilotos venezolanos que eran muy amigos del capitán que murió en ese vuelo y ellos me preguntaban que en qué había pasado con eso y yo no sabía dónde meter la cara porque me daba vergüenza que después de tres años y medio todavía no se tenga el reporte final de un accidente relativamente sencillo ¿verdad? Vimos lo que pasó con Red Air el accidente de Red Air que las autoridades norteamericanas cerraron la investigación publicaron y quedó abierta la pregunta de qué fue lo que pasó con ese tren de aterrizaje que se armó de esa forma el reporte de la NTSB llega hasta el punto en el que dicen bueno no sabemos no hay un buen historial de mantenimiento de este tema no hay un buen récord para determinar qué fue exactamente lo que pasó ahí sabemos que había mucha debilidad en el IDAC con ese tema desde el punto de vista de normas de vuelo de los inspectores de red lo mismo con el IDOSA entonces si uno conecta un accidente con el otro uno comienza a observar muchas de las mismas falencias ¿verdad? entonces una de las cosas en las que estamos peor en República Dominicana es en el tema de la investigación de accidentes si usted se mete en la página de la CIA usted va a ver que hay una cantidad de accidentes antiguos que están todavía sin cerrar de accidentes que son sumamente sencillos aviones de fumigación aviones pequeños que todavía están sin cerrar entonces nos llama la atención que el general Emanuel Zufrón que tiene tanta experiencia en el tema no haya concluido esta investigación y no haya habido una crítica constructiva del IDAC y de las autoridades entonces si en lo más básico de seguridad operacional que es saber qué pasó en un accidente no lo tenemos pues la verdad que nos vamos muy bien así es capitán gracias por los minutos que nos concede perdón en la mañana de hoy y siempre estamos dispuestos a conversar con usted por la capacidad los conocimientos y sobre todo la disposición a seguir orientando a los pilotos dominicanos para algún día tener una aviación con mucho más condición que la que hoy en día tenemos gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes y muchos saludos y ojalá que el nuevo director del IDAC venga con una actitud de trabajo que nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarle de manera voluntaria y en lo que necesite así es esa actitud tenemos nosotros con el señor Igor Rodríguez para ver porque en el caso de Igor Rodríguez él sabe cómo vuelve un avión por lo menos capitán yo creo que esa ventaja tenemos así es